¡Buenos vueltos! Adán, podría ser Adán, en muchas cosas yo he sido el primero Adán, porque a ti yo te di lo más lindo de mí cuando dije te quiero También te quiero recordar que costilla no di, te di mi cuerpo entero Y que el día en que te vi a mí me prometí de ti seré el primero Vivir contigo en el Edén, eso es lo que soñé, eso es lo que yo quiero Y que en nuestro nido de amor, la más bonita flor, sea tu cuerpo bello Pensar que si contigo estoy es como ver el sol en plena primavera Y que no habrá ni existirá ninguna otra mujer que como a ti yo quiera Tal vez yo sea un soñador que cuando hace el amor se entrega por entero Y a ti, a quien siempre amaré, con besos te diré Que soy Adán y tú Evoa Adán, podría ser Adán, en muchas cosas yo he sido el primero Adán, porque a ti yo te di lo más lindo de mí cuando dije te quiero También te quiero recordar que costilla no di, te di mi cuerpo entero Y que el día en que te vi a mí me prometí de ti seré el primero Vivir contigo en el Edén, eso es lo que soñé, eso es lo que yo quiero Y que en nuestro nido de amor, la más bonita flor, sea tu cuerpo bello Pensar que si contigo estoy es como ver el sol en plena primavera Y que no habrá ni existirá ninguna otra mujer que como a ti yo quiera Tal vez yo sea un soñador que cuando hace el amor se entrega por entero Y a ti, a quien siempre amaré, con besos te diré Que soy Adán y tú Evoa De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Dime, dime, cuál es la forma de encontrar tu amor Si es que queda una esperanza, decidme en confianza lo que puedo hacer Quiero, 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 tenerte siempre y poder decir Eres frescura del aire, que cuando me faltes no podré vivir Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego mi destino, te entrego este dolor Porque hoy en día ha nacido, por culpa de este amor Es ella se ha metido en mi joven corazón Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego mi destino, entrego mi destino, entrego este dolor Porque hoy en día ha nacido, por culpa de este amor Es ella se ha nacido en mi joven corazón Dime, 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 cuál es la forma de encontrar tu amor Quiero, 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 tenerte siempre y poder decir Eres frescura del aire, que cuando me faltes no podré vivir Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego mi destino, te entrego este dolor Porque hoy en día, porque hoy en día ha nacido, por culpa de este amor Es ella se ha nacido en mi joven corazón Dime, 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 cuál es la forma de encontrar tu amor Si es que queda una esperanza, decirte en confianza lo que puedo hacer Quiero, 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 tenerte siempre y poder decir Eres frescura del aire, que cuando me faltes no podré vivir No podré vivir No podré vivir En vivo Anthony Jr. en el líder En la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, calzo y peluz Viene con maracas, es la Navidad Pide su aguinaudo, que quiere cantar Y en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, calzo y peluz Yo no tengo tiempo, poco de escuchar Dile que hay enfermos, que el Señor no está Ese es uno de esos, esos que ha grabado Esos que me roban un hijo de más Y en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, calzo y peluz Cierrené la puerta, no lo quiero a mí Mi amigo me espera, que tengo que ir Dile que me dejes, de una vez en paz Es noche del niño, que el cielo está Allí en la puerta un niño, que el cielo está Y en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, calzo y peluz Jesús es hermano, Jesús es amigo Jesús es extraño, Jesús es vecino Jesús es del barco, Jesús es la gente Jesús es la vida, sencillamente Jesús es la vida, sencillamente Jesús Con calzones rotos, calzo y peluz Viene con maracas, es la Navidad Y le pide algo a la humanidad ¡Gracias! 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 Y en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, calzo y peluz No hay ningún pecer, no hay ningún portal Solo tiene hambre, hambre de arramar Y ninguna estrella por él brillará Y los bellos manos, si se molestan Allí en la puerta un niño se llama Jesús Jesús Con calzones rotos, calzo y peluz Jesús es hermano, Jesús es amigo Jesús es extraño, Jesús es vecino Jesús es del barco, Jesús es la gente Jesús es la vida, sencillamente Jesús Con calzones rotos, calzo y peluz Viene con maracas, es la Navidad Y le pide algo a la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!